a mí una sola vez me tocó destruir amapola, un día que subimos para acá, para la sierra entre Chihuahua y llegamos a un lugar que estaba ya estaba fresco y nos topamos como tres plantillos de amapola, entonces nosotros llegamos y lo variamos, lo tumbamos pero me gustaría que le contaras a la, o sea, que contaras tú cuál es el procedimiento de destruir un plantillo de amapola, güey pues mira, un plantillo de amapola es igual como de ser un plantillo de amapola, o sea, llegas y lo destruyes pero lo que tiene que la amapola la tienes que cortar desde raíz y también se quema, no debes dejar ningún rastro porque por ejemplo hay plantas que ya están en su su tiempo de madurez pues de que al momento de cortar la amapola sale un líquido blanco se seca, entonces si tú dejas la planta ahí, si tú llegas y destruyes, desbaratas o lo que tú quieras lo das por destruido el plantillo pero si ese plantillo tú no lo secas, o sea, no lo quemas no lo destruyes totalmente es un beneficio para ellos porque se seca y sale la goma la que le llaman la goma la goma de la amapola entonces por ejemplo la marihuana tienes que arrancarla igual desde el raíz, claro que la marihuana este, al momento que tú ya la cortas el árbol pues en automático ya es muy difícil que vuelva a crecer tienes que volverlo a sembrar o simplemente tienes que darle el cuidado o el riego suficiente para que vuelva a crecer la amapola es un poquito más delicada porque yo en las fotografías que me decía mi papá cuando era militar él dice que llegaban y cortaban lo que era la flor la cortaban en la parte de abajo y ahí se dan cuenta si estaba ya madura o sea que ya estaba buena para sacar la goma y cuando no, no cuando no estaba todavía buena pues se dan cuenta en la primera la primera rajeta que estaba si no salían antes le faltaba más tiempo y este tipo de plantillo se destruye te digo desde la raíz y se quema se arranca pues se la arrancas y la quemas porque si la dejas así que más que la arrancas si les destruyes el plantillo no hay ningún beneficio pero si hay ya unas plantas que ya tienen su tiempo para producir este tipo de goma pues este es un beneficio igual para ellos va a haber pérdidas si va a haber pérdidas también de lo que viene siendo este plantillo de amapolas pero le van a sacar una pequeña ganancia de eso y como te digo tiene su tiempo de madurez y todo eso y también las fotos que me enseñaba mi primo igual con él andaba cuidando ese tipo de plantillos igual en la sierra entonces digo yo cuando me tocó una operación que encontramos un plantillo de amapola pues ya estaba destruido porque anteriormente fue una base de operaciones de estamos hablando que este plantillo estaba entre la sierra de Durango y Jalisco ya ves que hay una partecita que coincide entre los estados de lo que viene siendo Nayarit Zacatecas el estado de Jalisco y Durango haz de cuenta que es un punto ahí vimos ese plantillo ya estaba totalmente destruido pero fíjate había plantas todavía de amapolas que estaban ahí o sea que dentro del plantillo todavía quedaban si y a un lado estaba un plantillo de marihuana para darse cuenta que los callos estaban así digo es que la marihuana es un árbol pues y no creas que los arrancaron bien los machetearon si nomás los machetearon y se secaron igual las de amapola igual se secaron pero había unas amapolas que todavía andan ahí entonces al momento de que el helicóptero vuela o la avioneta sabes que se hacen vuelos de reconocimiento vuelos de reconocimiento entonces vieron la amapola vieron la marihuana y hace cuenta como si no lo habían destruido dimos con la coordenada pero ya cuando fuimos lógico que la marihuana pues ya estaba seca ya la habían quemado ya estaba destruida pero la amapola había una que otra de hecho la amapola es una tipo flor muy bonita si si la verdad si entonces te das cuenta que pues ahí ahora la marihuana había muchas semillas de marihuana porque tío hay una planta de marihuana que da unos coquitos así como si esas son las semillas de la marihuana y había muchas de esas en regada pues o sea no destruido bien el plantillo lo bueno que había pasado la temporada de lluvia entonces la marihuana requiere de digo de lluvia requiere de del clima pues para que se dé bien también te platico tuve un tío mío que se dedicó a la vieja escuela de narcotráfico era sembrador que en paz descanse no fíjate que este era se fue a lo grande ah si a ver cuéntanos cuéntanos fíjate te voy a contar un poquito de la historia de él a lo que yo sé él creo este es de Zacatecas allá nació un Zacatecas y vino aquí a Durango y él era una de las personas este de los catarrinos esos borrachotes güey que se tiraban en la calle ya no ya más le faltaba que llegara el perro lo miara nada más eso y ya se cuenta que de la noche para la mañana se le quitó lo alcohólico y todo eso y empezó a trabajar en un taller de mofles entonces se fue para arriba se fue para arriba creció machín pero nosotros pensábamos que todo lo que él generaba pues era de del taller no porque él inclusive puso su propio taller lo que no sabíamos que él se dedicaba a lo lícito iba mucho al aeropuerto tú dime que le puedes le puedes tú soldar un chingamufle a una avioneta no pues no o le puedes poner un headers un silenciador él iba a hacer trabajos en las avionetas a clavarles droga y a soldar ese hacía como un doble fondo ese era su jale y muchas de las veces se iban a las avionetas creo que los cargamentos los entregan Juárez así en varias ciudades y se iba con el piloto ah o sea que él se subía de copiloto él clavaba soldaba y subía de copiloto con el otro llegaban allá desoldaban entregaban soldaba y se venían ah ya entonces su taller tenía mucha clientela hasta eso sí o sea tenía mucha clientela de mofles lo que tú quieras era un buen taller pero él se dedicaba a lo lícito pues o sea lo disfrazaba con los talleres entonces empezó a crecer empezó a tener casas ranchos etcétera y nosotros creíamos que todo eso venía de ahí pero no él andaba metido en en algo que no pero te digo es de la vieja escuela del narco o sea antes tú te metías a ese tipo de negocio y el día que tú ya no querías seguir te salías como si nada o sea nadie te seguía pues nadie te pisaba los talones es como si cualquier trabajo que tú fueras ah ya no me gusta hacer el bañil ahora me voy a cambiar de soldado o sea ya no había bronca en aquel tiempo ya no había problema él fue haciendo dinero fue creciendo 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 y todo eso y todo eso se descubrió tú sabes bien que cuando una persona fallece todo se descubre la historia de esa persona qué se dedicaba a hacer qué andaba haciendo y por qué lo hacía resulta que él hizo una fiesta en grande porque él tenía un rancho hizo una fiesta en grande y ahí llevó hasta como tres camiones de cerveza llevó banda llevó un norteño como unas cinco vacas borregos había comida la que tú quisieras cerveza la que tú quisieras tequila todo día y ese día se nos hizo bueno yo no fui yo no fui a esa fiesta que él hizo yo estaba chaval tenía como unos ocho o nueve años por ahí yo no fui a esa ocasión a la fiesta pero dicen que andaba tomando fíjate después de casi creo veinte años que no tomaba se le hizo horror que anduviera tomando y se andaba despidiendo de todo el mundo que así iba a ir que ya me voy quien sabe qué y hace cuenta que se puso bien ebrio lo fueron lo acostaron y ahí amarró y se puso